eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Learn more at AARP.org slash Healthy Living. Transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at AARP.org slash Healthy Living. ¿Alguna vez has analizado las causas por las cuales no eres feliz? Claro, puede que en este momento sientas que eres feliz, pero seguro en algún momento del pasado no lo fuiste. Incluso, si hoy te consideras una persona feliz, probablemente exista algo en la que esa felicidad está ausente. Por el contrario, es posible que te identifiques fácilmente con ese no ser feliz en uno o varios aspectos de tu vida. Vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Has analizado las causas por las cuales no eres feliz? Lo normal es que el ser infeliz, que además es relativo y al final una interpretación personal, lo culpemos a las situaciones y a otras personas. De la misma forma, lo extraña. Es decir que la infelicidad se debe a una decisión personal. En otras palabras, casi siempre culpamos a la vida, las situaciones y las personas cuando no somos felices. En este video y o audio, te quiero mostrar e incluso retar con una visión diferente, en la que la felicidad está en tus manos. Es ante todo una decisión y sí, existe un culpable que eres capaz de controlar. Inicio con un ejemplo de una situación que se etiqueta de triste por gran parte de la sociedad. La muerte de un ser querido. En estas, la muerte además de tristeza, conlleva varias connotaciones, como el luto y vestir prendas de color oscuro. Sin embargo, existen otras culturas en diferentes lugares del planeta que entienden la muerte de otra forma, incluso como una fiesta de la vida. En dichas culturas, puede que exista tristeza por la partida del ser querido, pero también felicidad por el tiempo compartido y porque es realmente una celebración de la vida. ¿Quiénes tienen la razón? Los dos. La apreciación que realizo es que la tristeza es relativa y sujeta de interpretación. De la misma forma, es una decisión. El ser feliz o triste está en tus manos. Si has vivido o lo estás haciendo en este momento una situación compleja que te ha traído tristeza y que se ha prolongado por meses o incluso años, probablemente has visto como otros aspectos de tu vida igualmente se han visto afectados. Puede ser a nivel de salud, problemas de pareja y familiares, económicos y más. Esto es como un efecto dominó en el que la tristeza atrae más tristeza y situaciones negativas. Por la ley de la atracción, estás atrayendo más de lo que estás pensando y sintiendo la mayor parte del tiempo. Esta situación empieza a desaparecer en el momento que tocamos fondo. Nos sacudimos y decimos no más. El cambio no será inmediato. Pero tras tocar fondo, poco a poco, la situación empieza a mejorar e inicia cuando modificas tu actitud. En esos estados crónicos de tristeza, existe un culpable. Tú, sí, mírate al espejo. Y puede que digas no, eso no es así. Yo no pedí ni generé X cosa, situación o persona. Sé que puede ser difícil de entender, pero en algún nivel, así fuera por esa tristeza crónica vía la ley de la atracción, lo creaste en tu vida. La mayoría de las personas rechazan este postulado la primera vez que lo escuchan. Sin embargo, es una de las formas más efectivas de superar esos estados, de cambiar la tristeza por felicidad y lograr los más grandes resultados. Existe otro culpable y es el verdadero culpable. Tu ego. El ego. Es el mismo que te dice yo, decir tú. Yo no soy culpable. Es la vida, las situaciones, esas personas. El ego no es del todo malo, es malentendido. Pero como no lo sabemos manejar, crea estragos y lo hace de forma automática. Al silenciarlo amorosamente, agradeciéndole por su intervención y empezar a escuchar tu corazón, es cuando la situación cambia. Al ego le gusta la pelea, culpar a todo y a todas las personas. No le gusta responsabilizarse, ni criticarse, ni ver sus falencias. Y no le importa, porque no se da cuenta que al culpar a los demás, te hunde en esa espiral. Y si fuera por el ego, nunca tocarías fondo y seguirías hundiendo. Cuando tocas fondo, es cuando finalmente empiezas a escuchar a tu corazón. Y eso normalmente es cuando el dolor físico y espiritual es tan grande que ya no quieres saber nada de tu ego. Pero el ego sigue ahí y siempre lo estará. Por eso, una forma sencilla, muy sencilla, de ser feliz en todos los aspectos de tu vida, es silenciarlo y escuchar a tu corazón. La sociedad nos ha enseñado a escuchar la mente. Y con esta llegan las voces del ego. Pero tú también sabes escuchar al corazón. Naciste con esa habilidad. Solo es mirar a un niño o niña, quizás de 7 años o menos, y verás la increíble habilidad que tienen de escuchar a su corazón. Pero se te ha olvidado cómo hacerlo. Por un momento, quédate en silencio y escucha a tu corazón. ¿Qué te dice? ¿Qué tienes que hacer para recordar cómo es que lo escuchabas? Conquista al ego. Escucha a tu corazón y encontrarás la felicidad. Gracias por ver este video o escuchar en los directorios de podcast, la versión de solo audio. Por favor, dale like para llegar a un mayor número de personas. Coméntalo y compártelo con tus conocidos. Y nunca, nunca lo olvides. Y te invito a que lo repitas a diario, frente al espejo y en primera persona. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Yo soy imparable. Nos vemos. Nos vemos pronto.